DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Será un placer acompañarlos hoy con el desarrollo de las noticias más importantes acerca de las acciones defensoriales y verificativos que se desarrollan en las oficinas, regionales y delegaciones de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Les invitamos a acompañarnos durante toda la emisión de hoy. Bienvenidos. Comenzamos con los titulares en DP Noticias. La Defensoría del Pueblo y el Grupo GRUS de la Cooperación Internacional perfilan acciones para fortalecer a la institución defensorial. En Potosí, la institución defensorial apacigua el conflicto y meden el diálogo entre las comunidades Jayaquilla y Surabia. El Defensor del Pueblo entrega en seres domésticos donados por un empresario orureño a madres del centro penitenciario La Merced. En Yayao, la Defensoría del Pueblo convoca al diálogo por el conflicto entre el Distrito Municipal y la Universidad Siglo XX. En Santa Cruz, la institución defensorial registra siete casos de agresiones a periodistas durante el paro cívico indefinido. La Defensoría del Pueblo identifica falta de médicos, retardación de justicia e incumplimiento de horarios en el penal de Chonchocoro. En Tarija, la institución defensorial desarrolla con éxito el primer festival de la canción en lengua de señas boliviana. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba realiza talleres virtuales sobre prevención de trata y tráfico de personas en unidades educativas. Continuamos con DP Noticias. El Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, se reunió con miembros del Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia-Gruz con el fin de fortalecer acciones de promoción y defensa de los derechos humanos. El Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia-Gruz se reunió con el Defensor del Pueblo para establecer los lineamientos generales para la cooperación internacional a la institución defensorial. Es vital la presencia de ustedes en este espacio de la Defensoría del Pueblo porque en lo personal, en esta gestión, creemos que nos constituimos en una oportunidad seria, comprometida de la reconstrucción institucional, de la reconstrucción, de la credibilidad que la población debe tener con una institución nacional de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo. Calizaya describió los cuatro lineamientos del nuevo enfoque de su gestión Puertas Abiertas, Humanización de los Derechos Humanos, Recuperar la Confianza y Comunicación y Difusión Nosotros tenemos un sueño y el sueño es que al finalizar esta gestión podamos dejarle al próximo defensor o defensora, ¿no es cierto?, una institución fortalecida en términos de independencia, en términos de referencia en la defensa y vigencia de los derechos humanos, una institución saneada administrativamente con un personal cualificado y estable. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con autoridades originarias y ediles de Potosí y Puna, medió en el conflicto entre las comunidades de Jayaquila y Suragua. En el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 870, la Defensoría del Pueblo ha convocado a una mesa de diálogo a las comunidades en conflicto Jayaquila y Suraga, donde el día de hoy se han llegado a los siguientes acuerdos. En principio, el cese de cualquier tipo de enfrentamientos entre ambas comunidades y así evitar violencia, mismo que está garantizado por los alcaldes municipales, tanto de Potosí como de Puna. Así mismo se ha determinado que se realizarán talleres de socialización sobre la Ley 339 con la intervención del INRA y de la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Departamental, mismos que se realizarán en fecha 22 y 23 de noviembre del año en curso. También existe el compromiso de poder conformar una mesa técnica para realizar trabajo de gabinete y de campo el próximo 2 de diciembre de la presente gestión. Finalmente, se ha exhortado a ambas partes a que exista la convivencia y la tranquilidad en dichas comunidades. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. El defensor del pueblo, Pedro Calizaya, entregó un horno industrial y una cocina a las madres que viven con sus hijos en el centro penitenciario La Merced. El defensor del pueblo, Pedro Calizaya, en su visita a Oruro la jornada de ayer, entregó un horno industrial y una cocina a las madres que viven con sus hijos en el centro penitenciario La Merced. Bienes que fueron gestionados ante un empresario de Curahuara de Carangas que radica en la sede de gobierno. Si bien tenemos limitaciones en nuestra libertad personal, en nuestra libertad de circulación, porque están acá secluidas, pero no se han limitado sus otros derechos. ¿No? Entonces, ustedes están con sus hijas, con sus hijos acá y tenemos que darles ciertas condiciones y a partir de ese criterio es que la delegación de Oruro ha buscado la posibilidad de entregarles este horno industrial, esta cocina, para que a ustedes les pueda hacer fácil también el tema de los alimentos, la cocción de los alimentos, la preparación de los alimentos y que ustedes puedan, justamente en favor de sus hijas, de sus hijos, tener estos insumos. Bienvenido sea, doctor, a este centro penitenciario. Quiero agradecer su presencia. Al mismo tiempo, quiero indicarle, doctor, que me siento muy agradecida por ese desprendimiento que ha tenido usted, con este centro penitenciario, por dotarnos esta cocina, por dotarnos un horno exclusivamente para el uso de aquellas madres de familia que viven acá con sus pequeños hijos. En días precedentes, Alcides Vallido, gerente propietario de la empresa Ormet, hizo entrega del horno y la cocina a la delegación defensorial de Oruro con destino a mujeres madres de la Merced. Un pequeño gesto, quizás, para las mujeres privadas de libertad de la cárcel de la Merced, a solicitud también de la Defensoría del Pueblo y a iniciativa del señor Juan Víctor Canaví Pérez, tanto de mi persona y mi esposa, quería hacer, digamos, un pequeño presente. Desde Oruro, para la DP Noticias, sobre Luis Alvinas Castro. La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica convocan a una mesa de diálogo por el conflicto entre un distrito municipal y la Universidad Siglo XX. Hemos podido nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, instar a que puedan deponer las actitudes que se tienen de ambas instituciones. En ello, a sabiendas de que existía un pequete de huelga de hambre instalado en las oficinas de la Universidad hemos podido visitar a las que están, por ejemplo, en huelga de hambre, instando siempre de que en el marco de la salud y asimismo en su edad que se encuentran las señoras puedan levantar en un cuarto intermedio hasta que nosotros, las instituciones, podamos convocar. En ello, a sabiendas también de que para el día de hoy estaba convocada una marcha de protesta por la universidad, de la misma manera hemos podido convocar vía teléfono o conversar vía teléfono con el rector de la Universidad Nacional Siglo XX, donde también se pidió de que, si es que está programado estas actividades, tiene que ser en aras de la unidad, asimismo, viendo siempre los derechos de cada uno. En ello, la marcha debe realizarse pacíficamente. Es más, que la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Iglesia Católica de la Ciudad de Lallagua, asimismo con las autoridades del Comité Cívico, estamos analizando y convocando, estamos convocando a una reunión, a un diálogo de partes para que ellos puedan entenderse. Desde el 22 de octubre hasta la fecha, la Delegación Defensorial de Santa Cruz ha registrado de oficio siete casos de agresiones a periodistas. Desde el 22 de octubre a la fecha y durante estos 28 días de paro cívico indefinido, la Delegación Defensorial de Santa Cruz ha registrado de oficio siete casos de agresión a periodistas. El 22 de octubre hemos recibido varios casos de agresiones, violencia continua en los puntos de bloqueo, donde lamentablemente los periodistas han sido uno de los primeros casos que hemos atendido. Hasta la fecha tenemos siete casos ingresados en la Delegación Defensorial Departamental por agresión a periodistas. En realidad todos los casos son de oficio, hemos tomado conocimiento de algunos de ellos por las redes y hemos tomado contacto directo también con los periodistas. Sabemos de que algunos de ellos ya han iniciado las acciones correspondientes a las cuales vamos a hacer acompañamiento. Principalmente lo primero que nos interesa es saber cómo están ellos, su estado de salud, si han recibido la atención oportuna y posteriormente ya hacer el tema de seguimiento a las denuncias que hayan ingresado en la vía. Uno de los últimos casos abiertos en la Delegación Defensorial es la agresión al periodista Joaquín Matías, quien al realizar su tarea en vivo desde el Plan 3000 el pasado miércoles en horas de la noche, recibió un impacto de un objeto contundente sobre la cabeza. Cuando de pronto siento un golpe así, pero un golpe muy fuerte, que me genera una confusión ahí, creo que perdí el conocimiento porque un par de segundos. La Coordinación Regional del Alto identificó falta de médicos, retardación de justicia e incumplimiento de horarios por los profesionales en el recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro. En el marco de visitas no anunciadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional del Alto, identificó el miércoles la falta de médicos, retardación de justicia e incumplimiento de horarios por el equipo interdisciplinario de profesionales en el recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, en Biacha. La Coordinación Regional del Alto, junto al nuevo coordinador de la Coordinación Regional del Alto, el licenciado Fernando Claros y cinco profesionales de servicio al pueblo, han visitado el recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, en el marco de las visitas no anunciadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Así mismo se ha realizado una verificación defensorial. En la misma se ha podido identificar que desde hace dos semanas no existe un médico que esté atendiendo las situaciones de salud de la población privada de libertad de este penal, siendo que ellos ya cuentan con una población de más de 600 privados de libertad. En ese entendido se ha registrado este caso, y se han registrado aproximadamente más de 20 casos de vulneraciones de derechos que se hubiesen sufriendo los privados de libertad. Ante esta situación, la entidad defensorial continuará con las visitas no anunciadas a este recinto penitenciario, informó para ADP Noticias desde la ciudad del Alto, Rosmeri, Machaca. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso, en caso de enfermedad nos podemos internar en un hospital, y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros, trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. La mañana ha salido 6 de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me ha llevado a trabajar a un hogar indebido que no ha devenido unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. La instancia defensorial de Tarija realizó el primer festival de la canción en lengua de señas boliviana con la participación de la comunidad de personas sordas, intérpretes y personas que los apoyan. La delegación defensorial de Tarija, en coordinación con la asociación de sordos Azotar y la coordinadora de la lengua de señas boliviana, llevó con éxito el primer festival de la canción denominado Cuando canta el silencio. La delegación. En la profesoría del pueblo referimos con mucha satisfacción que el día de ayer se ha llevado a cabo en Casa Creart el primer festival denominado Cuando el silencio canta, que ha congregado a muchos participantes que en lengua de señas han realizado muchas manifestaciones artísticas, en canto, baile, teatro, poesía y otros que ha significado una motivación muy importante para el sector, así como una iniciativa que ha sido bastante apoyada por la población y por las instituciones que han participado. Informó desde Tarija para DP Radio, José C. Villarreal. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo realiza talleres virtuales sobre la prevención de la trata y tráfico de personas en unidades educativas de 23 distritos educativos. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo realiza talleres virtuales de capacitaciones sobre la prevención de la trata y tráfico de personas en unidades educativas. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que en coordinación con las instituciones que forman parte del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, esa delegación ha realizado talleres de capacitación e informativo, así como sensibilización sobre temas de prevención de trata y tráfico, a directores distritales, técnicos distritales y directores de unidades educativas para que puedan fortalecer sus capacidades y, asimismo, replicar a las niñas, niños y estudiantes de las diferentes unidades educativas a las cuales estos pertenecen. El objetivo de los talleres es que las unidades educativas asuman acciones de prevención e identifiquen oportunamente posibles casos de trata y tráfico de personas, derivando adecuadamente y oportuna a las instancias correspondientes. Para DP Noticias, Alberto Rocha, desde Cochabamba. Continuamos con DP Noticias, ahora vamos con nuestro sector cultural. Gracias, Micaela. Hoy en el sector cultural queremos continuar hablando del Festival de la Canción de Lengua de Señas Cuando el Silencio Cante, que se realizó el día de ayer de manera virtual y presencial en la ciudad de Potosí. Sombríos días de socavo, noches de tragedia, desesperanza y desesperanza. Desilusión se sienten en mi alma. Agradecemos su gentil audiencia, fue un placer acompañarlos hoy. Les invitamos a que puedan participar hasta este domingo 20 de noviembre en la convocatoria del concurso Una Vida Libre de Violencias. Pueden realizar su video de TikTok y enviarlo a nuestro número WhatsApp. Estaremos recibiendo los videos hasta este domingo. Aún pueden participar. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!